El jugado de Carranza, Márcico arranca a Giuntini que acompaña por los sectores izquierdos, ya se está cerrando Martínez, ya ha llegado a Silva, aquí está Giuntini, se desespera a Márcico. き dust, MACUSO, Márcico, Podrésina, Vargas, Porte, Márcico, Mike Callister, Marcio, 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 Mandrini, Raraeri, ¡Volvería! 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 Ahora es el micro, el otro para el mecanismo El micro hizo rada a él y para Corro Vale, Corro, eh Arribada Eli para Poder Smith